Cierra con éxito torneo panamericano de lovina en la presa Vicente Guerrero. Pescadores deportivos del sur, centro y norteamérica participaron en el tercer torneo panamericano de lovina de embarcación, en uno de los embalses más importantes de aguas interiores del país y el mejor para la práctica de esta disciplina, la presa Vicente Guerrero. Durante la pesca deportiva se congregaron equipos de seis países participantes, los representantes de Canadá se coronaron campeones de esta justa con el primero y tercer lugar, mientras que el segundo lugar se lo acreditaron los mexicanos. Es un diamante en el estado de Tamaulipas, esta es una presa que en cualquier tiro, en cualquier momento sacas el trofeo de tu vida, esto es un lugar tan hermoso, el paisaje de los cerros alrededor está precioso aquí, el ambiente de todos los amigos, haz de cuenta que nos hemos conocido desde la infancia a todas las personas aquí, nos han tratado como una maravilla, Dios quiere lo vuelven a hacer aquí en esta presa, el año que viene para poder volver. Denuncian convocatoria mañada del CENTE, los maestros jubilados en Tamaulipas fueron expulsados para participar en las elecciones internas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde se elegirá el próximo comité seccional y su secretario general. Denuncian que desde la dirigencia nacional se han emitido convocatorias amañadas para ir eligiendo a modo a los próximos líderes sindicales. Realizan descacharización en la colonia a los presidentes, con la finalidad de prevenir criaderos del mosco transmisor del dengue, zika y chikongoía, y conjuntando esfuerzos con la Secretaría de Salud en el Estado, la presidenta municipal Alma Laura Amparam Cruz, encabezó una jornada de descacharización en la colonia a los presidentes Sector 3. Entrega DIF Madero a aparatos funcionales. Como parte de las acciones de apoyo a los sectores más vulnerables, el sistema DIF de Ciudad Madero, presidido por Ana Cristina Organista de Oseguera, en compañía del alcalde Adriano Oseguera Quernion, hizo la entrega de 76 aparatos funcionales a personas con discapacidad y adultos mayores. Inicia en Tampico Censo de Población y Vivienda 2020, el presidente municipal Chucho Nader recibió este lunes en su domicilio de la colonia Lauro Aguirre a los entrevistadores del Instituto Nacional de Geografía y Estadística durante el inicio del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, el cual se llevará a cabo del 2 al 27 de marzo en todo el país.